No podemos permitir que la pobreza se siga transmitiendo generación tras generación, dijo el gobernador Eduardo Burz Castelo al inaugurar una clínica de estabilización en la comunidad indígena Boiseacobe, municipio de Chojoa que atenderá a 8 mil habitantes de 11 comunidades. Queremos agradecerle por haber hecho realidad este sueño de contar con una clínica de este tipo, que sin duda es una gran obra que brindará un servicio de salud de calidad a todas las comunidades aledañas como son el Valladolid, Bacajaquía, Baitana, Bachoco el Alto, Cúchica, Aquichibu, Chichibito y Mayocaui. Acompañado por el secretario de salud Raimundo López Bukovic, el gobernador Burz indicó que con esta nueva clínica, en la que se invirtieron 5 millones 200 mil pesos y el hospital Bajo Río Mayo, que se construye a un costado de Guatabampo y que concluirá el año entrante, se trabaja duro para tener un sistema de salud completo y que tanto se requiere. Hace unos meses, o ya más, cañitos diría yo, nos habíamos comprometido a tener esta clínica, esta unidad, aquí en Boiseacobe. Como ustedes saben, yo le tengo un enorme cariño a Boiseacobe y un enorme compromiso de ir construyendo y caminando hacia el sonoro justo de equidades que queremos para todos. Y sin duda en esa justicia, en esa equidad, como lo hemos venido diciendo, la salud juega un papel fundamental. Por eso la importancia de construir esta unidad de estabilización de referencia, que finalmente el día de hoy se las entregamos a ustedes para que, como bien decida el doctor López Bukovic, para que la cuiden, para que la usen, para que tengan salud. El inmueble cuenta con área para dos consultorios, farmacia, dentista, central de enfermería, aula de enseñanza sobre vida saludable, ambulancia, almacén y complejo para médicos. La clínica de estabilización, que funcionará a las 24 horas, busca mejorar la capacidad resolutiva en salud en las áreas indígenas marginadas. Con la premisa de mantener un sonoro saludable, previamente el gobernador Eduardo Buz, el alcalde de Nabojoa, Onésimo Mariscales Delgadillo, y el secretario de salud, Raimundo López Bukovic, dieron el banderazo de salida a brigadas médicas que trabajarán en la fase intensiva, todos contra el dengue. Por eso es importante este programa. Y gracias a la implementación que hizo la Secretaría de Salud, desde el 2004, cuando vimos el problemón, hemos venido teniendo éxitos. El año pasado, en el país, en nuestro querido México, hubo 50.000 casos de dengue. 50.000. ¿Y saben cuánto hubo en Solora? 15. Recordó que en el 2003, se presentaron 1.500 casos de dengue con 5 decesos. En el anterior, fueron solamente 15 casos contra 50.000 que se presentaron en todo el país, lo cual habla de que en Solora se ha trabajado bien. El gobernador Burst llamó a la población a extremar precauciones y a colaborar con este programa, porque la idea es tener hospitales vacíos. El alcalde Aonésimo Mariscales Delgadillo se comprometió por su parte a sumarse a este esfuerzo del sector salud, del sector educativo, del sector privado, con el ánimo de alcanzar las metas fijadas. Resaltó que hoy como nunca, la palabra prevención tiene una gran trascendencia y una gran importancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!